En el presupuesto de egresos del 2017 se solicitarán recursos para el sistema estatal de protección a víctimas. Gerardo Vargas Landero, secretario general de Gobierno, expresó que por medio de la Procuraduría General de Justicia en Sinaloa se atiende a las personas que han sido víctimas de algún delito. Aclaró que apenas se instaló el sistema de protección a víctimas para poder conformar un consejo, quienes serán los que soliciten el presupuesto para su operación. Vargas Landero se aseguró que en ningún momento se ha escatimado recursos para atender a las personas que fueron víctimas de algún delito, el mismo que está operando por parte de la Procuraduría. Hizo la instalación del sistema, más no la comisión, que son cosas muy distintas. ¿Qué es el sistema? Es el órgano que va a organizar, que va a revisar, a proponer las políticas públicas para quien salga designado dentro de que los que van a conformar la comisión la operen con el presupuesto y los organigramas y las facultades y las obligaciones que van a tener que tener ellos. Mientras, mientras lo está operando la Procuraduría General de Justicia del Estado a través del señor Procurador de manera directa, ahí hay un área especializada en atención a víctimas, hay presupuesto para eso también. Con edición de Margot Durán, reporta para las Noticias, Jazmín Tapia.